Vamos a saludar ahora precisamente a quien representa a las mujeres dentro del Frente Renovador, como es Marta Osuna, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal Marta? Un gusto saludarte. Marcelo Mucha, aquí en Estación 820. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Bueno, justamente acabo de venir a las disparadas, justamente porque estaba en la inauguración de este túnel que están haciendo acá, que ya lo terminaron obviamente en Tigre. Bueno, Marta, un tema que no hace muchas jornadas atrás, de alguna manera hicimos un pase, un pantallazo, y que nos gustaría avanzar un poquito sobre esto. Hablo del debate que se viene con la reforma electoral, que en el ámbito de la Cámara de Diputados ya hay todo un movimiento fundamentalmente de casi todas las mujeres de todos los bloques que están de alguna manera ejerciendo presión para incorporar en la discusión esto de que se aumente el porcentaje del cupo femenino, algo que cuando hablamos la última vez dijimos que era de alguna manera discriminatorio que haya un cupo, pero que bueno, ahora se intenta en forma, no sé si escalonada, pero llegar a un 50%. ¿Cómo evaluás este tema? Bueno, el tema es que, digamos, las mujeres siempre hemos estado en defensa, digamos, de los derechos de la mujer y hemos empezado primero a trabajar sobre la posibilidad de un cupo, que era el 33%, digamos, en las listas, que obviamente nos costaba que se respete ese cupo, el hombre siempre ejerció presión para que no se haga de esta manera y bueno, pero con el tiempo las mujeres es lo que tenemos que somos constantes cuando nos proponemos algo y vamos trabajando sobre eso. Particularmente en el caso nuestro del Frente Renovador tenemos a Sergio Massa que es un compañero que acompaña esta, digamos, esta propuesta de las mujeres y lo acompaña no solo con palabras sino que lo acompaña con una realidad. En el Distrito de Tigres las mujeres ocupan lugares de mucha importancia en las distintas áreas del municipio y en el Senado y en todos los lugares, o sea, Sergio respeta la posición de la mujer y le da, digamos, el lugar para que se desarrolle y eso para nosotros es muy importante. ¿Y por dónde habría que ir en busca de esa reforma política y del aumento, digamos, del porcentaje del cupo femenino? Bueno, digamos, dicen que uno es esclavo de sus palabras, ¿no es cierto? Y en ese sentido el presidente Macri en su discurso inicial dijo estamos de acuerdo en que no queremos jueces militantes pero sí queremos jueces que tengan perspectiva de género y puedan representar la sensibilidad, la capacidad y la experiencia que las argentinas necesitan para garantizar el cumplimiento de los derechos. Esto, digamos, son palabras del presidente y me parece que está defendiendo el lugar de la mujer. Lo importante es que ahora esa defensa que hizo, digamos, en su momento la cumpla a través de indicarle también a sus legisladores que estamos de acuerdo en que si hay un porcentaje interesante de mujeres casi al 50% sería importante que las mujeres estén, digamos, puestas en las listas para defender el derecho de toda la sociedad no ya una cuestión de género, digamos, en defensa del género mismo sino en defensa de los intereses de todos, ¿no? Tal cual, bueno, justamente en la corte acaba de ingresar un nuevo juez se va a ir, creo que a fin de año, una jueza bueno, no hay muchas mujeres, no van quedando una sola, va quedando no sé si será reemplazada por otra mujer, ¿no? Claro, no, esta mujer tengo entendido que, digamos, que se va a fin de año porque igual nos quedaríamos sin mujeres las mujeres en el país, lamentablemente, tenemos que reconocerlo en nuestro país las mujeres son las más pobres las pobres que tienen menos educación las que lamentablemente en estos momentos es una bandera que estamos levantando las que reciben maltrato, las que reciben violencia y bueno, me parece que la mujer es necesario que la mujer se encuentre en lugares de decisión para poder obrar en consecuencia Tal cual, bueno, y con ese panorama ¿cómo analizan, digamos, desde el Frente Renovador esta discusión que ya va a ir al Congreso, ¿no? y que ya se empieza a estudiar de otra manera de otra manera, digo, con la intención de que se transforme en ley Bueno, es decir, nosotros estamos trabajando y en ese sentido, Malena, digamos, Malena Galmarini de Maza es, digamos, quien ha incentivado fuertemente la posibilidad de que las mujeres ocupen casi el 50% en las listas se va a ejercer la presión se han levantado muchísimas firmas las mujeres están convencidas en que hay una necesidad imperiosa digamos, de tomar los lugares de decisión y bueno, ya como te dije anteriormente las mujeres, cuando nos proponemos algo creo que lo vamos a conseguir independientemente del derecho es una necesidad Tal cual, sí, sin dudas y aparte que le da otra impronta a discusiones de determinados temas que por allí tienen una visión machista y con la presencia de la mujer hasta se modifican, ¿no? esos pensamientos Sí, no, no, por supuesto digamos, tenemos hombres como en el caso de Sergio Maza que le ponen valor a las mujeres pero, por suerte, tenemos una gobernadora que ha dicho que se necesita el trabajo de muchas mujeres en la provincia de Buenos Aires con lo cual, me parece que también podemos llegar a contar con la impronta y este, de la gobernadora que así sea la, que la decisión de las mujeres puedan ocupar el 50% de las listas, ¿no? Tal cual, tal cual Bueno, interesante un tema que naturalmente lo seguiremos analizando y que, bueno, como siempre nos gusta tener la presencia la voz de las especialistas en estos temas y sabemos que desde hace mucho tiempo ustedes en todo el país se están trabajando precisamente en estas cuestiones, ¿no? No solamente el incremento del cupo femenino sino la defensa del trabajo de la mujer y demás el tema de violencia de género y demás así que seguramente vamos a establecer el contacto para hablar de estos temas, ¿eh? Sí, seguro además digamos, en función Marcelo del trabajo hoy por hoy digamos con todas las cosas que están pasando y la falta de trabajo y demás la mujer tiene una capacidad de digamos de resolver cuestiones fundamentalmente de este tipo que creo que el hombre no la tiene porque el hombre naturalmente es un proveedor por excelencia ¿no es cierto? Cuando el hombre se queda sin trabajo es un golpe muy duro a la familia Sí, claro Este muy duro y y le cuesta reponerse al hombre no así a la mujer que es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de traer el pan a su casa ¿no? Son posiciones diferentes que este que bueno que hay que valorarlas y y que hay que ponerla digamos en valor y en capacitación a las mujeres para que puedan ocupar todos los lugares que sean necesarios para digamos para que este la sociedad la sociedad en su conjunto salga adelante Tal cual tal cual es así Marta como siempre un gusto hoy estamos en contacto permanente Bueno muchísimas gracias Marcelo Un cariño Nos vemos si Dios quiere Gracias Marta Osuna referente del área mujer del Frente Renovador Sergio Massa respeta el espacio de la mujer y apoya el incremento del cupo femenino Gracias Gracias Vamos a saludar ahora precisamente a quien este representa a las mujeres dentro del Frente Renovador como es Marta Osuna que ya está en contacto con nosotros ¿Qué tal Marta? Un gusto saludarte Marcelo Mucha aquí en Estación 820 ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Bueno justamente acabo de de venir a las disparadas justamente porque estaba en la inauguración de de este puente de este túnel que están haciendo acá para que ya lo terminaron obviamente en Tigre Bueno Marta un tema que no hace muchas jornadas atrás de alguna manera hicimos un pase un pantallazo y que nos gustaría avanzar un poquito sobre esto hablo del debate ¿no? que se viene con la reforma electoral este que en el ámbito de la Cámara de Diputados ya digamos hay todo un movimiento fundamentalmente de casi todas las mujeres de todos los bloques que están de alguna manera ejerciendo digamos presión para incorporar en la discusión esto de que se aumente el porcentaje del cupo femenino algo que cuando hablamos la última vez dijimos que era de alguna manera discriminatorio que haya un cupo pero que bueno ahora se intenta en forma no sé si escalonada pero llegar a un 50% ¿cómo cómo evaluas este tema? bueno el tema es que digamos las mujeres siempre hemos estado en defensa digamos de los derechos de la mujer y hemos empezado primero a trabajar sobre la posibilidad de un cupo que era el 33% digamos en las listas que obviamente nos costaba que se respete ese cupo el hombre siempre ejerció presión para que no se haga de esta manera y bueno pero con el tiempo las mujeres lo que tenemos que somos constantes cuando nos proponemos algo y vamos trabajando sobre eso particularmente en el caso nuestro del Frente Renovador tenemos a Sergio Massa que es un un compañero que acompaña esta digamos esta propuesta de las mujeres y lo acompaña no solo con palabras sino que lo acompaña con una realidad en el Distrito de Tigres las mujeres ocupan lugares de mucha importancia en las distintas áreas del municipio y en el Senado y en todos los lugares o sea Sergio respeta la posición de la mujer y le da digamos el lugar para que se desarrolle y eso para nosotros es muy importante ¿Y por dónde habría que ir en busca de esa reforma política y del aumento de digamos del porcentaje del cupo femenino? Bueno digamos dicen que uno es esclavo de sus palabras ¿no es cierto? y en ese sentido el presidente Macri en su discurso inicial dijo estamos de acuerdo en que no queremos jueces militantes pero sí queremos jueces que tengan perspectiva de género y puedan representar la sensibilidad la capacidad y la experiencia que las argentinas necesitan para garantizar el cumplimiento de los derechos esto digamos son palabras del presidente y me parece que está defendiendo el lugar de la mujer lo importante es que ahora esa defensa que hizo digamos en su momento la cumpla a través de indicarle también a sus legisladores que estamos de acuerdo en que si hay un porcentaje interesante de mujeres casi el 50% sería importante que las mujeres estén digamos puestas en las listas para defender el derecho de toda la sociedad no ya una cuestión de género digamos en defensa del género mismo sino en defensa de los intereses de todos tal cual bueno justamente en la corte acaba de ingresar un nuevo juez se va a ir creo que a fin de año una jueza bueno no hay muchas mujeres no van quedando una sola va quedando no sé si será reemplazada por otra mujer claro esta mujer tengo entendido que digamos que se va a fin de año igual nos quedaríamos sin mujeres las mujeres en el país lamentablemente tenemos que reconocerlo en nuestro país las mujeres son las más pobres las pobres que tienen menos educación las que lamentablemente en estos momentos es una bandera que estamos levantando las que reciben maltrato las que reciben violencia y bueno me parece que la mujer es necesario que la mujer se encuentre en lugares de decisión para poder obrar en consecuencia tal cual bueno y con ese panorama como analizan digamos desde el Frente Renovador esta discusión que ya va a ir al Congreso y que ya se empieza a estudiar de otra manera de otra manera con la intención de que se transforme en ley bueno es decir nosotros estamos trabajando y en ese sentido Malena digamos Malena Galmarini de Maza es digamos quien ha incentivado fuertemente la posibilidad de que las mujeres ocupen casi el 50% en las listas se va a ejercer la presión se han levantado muchísimas firmas las mujeres están convencidas en que hay una necesidad imperiosa digamos de tomar los lugares de decisión y bueno ya como te dije anteriormente las mujeres cuando nos proponemos algo creo que lo vamos a conseguir independientemente del derecho es una necesidad tal cual sí sin dudas y aparte que le da otra impronta a discusiones de determinados temas que por allí tienen una visión machista y con la presencia de la mujer hasta se modifican esos pensamientos si no no por supuesto digamos tenemos hombres como en el caso de Sergio Maza que le dan que le ponen valor a las mujeres pero por suerte tenemos una una gobernadora que ha dicho que se necesita el trabajo de muchas mujeres en la provincia de Buenos Aires con lo cual me parece que también podemos llegar a contar con la impronta de la gobernadora que así sea que la decisión de las mujeres puedan ocupar el 50% de las listas tal cual tal cual bueno interesante un tema que naturalmente lo seguiremos analizando y que bueno como siempre nos gusta tener la presencia la voz de las especialistas en estos temas y sabemos que desde hace mucho tiempo ustedes en todo el país están trabajando precisamente en estas cuestiones no solamente el incremento del cupo femenino sino la defensa del trabajo de la mujer y demás el tema de violencia de género y demás así que seguramente vamos a establecer el contacto para hablar de estos temas si segura además digamos en función Marcelo del trabajo hoy por hoy digamos con todas las cosas que están pasando y la falta de trabajo y demás la mujer tiene una capacidad de digamos de resolver cuestiones fundamentalmente de este tipo que creo que el hombre no la tiene porque el hombre naturalmente es un proveedor por excelencia ¿no es cierto? cuando el hombre se queda sin trabajo es un golpe muy duro a la familia muy duro y le cuesta reponerse al hombre no así a la mujer que es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de traer el pan a su casa son posiciones diferentes que bueno que hay que valorarlas y que hay que ponerla digamos en valor y en capacitación a las mujeres para que puedan ocupar todos los lugares que sean necesarios para digamos para que la sociedad en su conjunto salga adelante tal cual tal cual es así Marta como siempre un gusto hoy estamos en contacto permanente bueno muchísimas gracias Marcelo un cariño nos vemos si Dios quiere gracias Marta Osuna referente del área mujer del frente renovador Sergio Massa respeta el espacio de la mujer y apoya el incremento del cupo femenino yo Gracias.